¡Hola amigos! En este vídeo trabajaremos la técnica de la medusa, en inglés, The Jellyfish. Para entender esta lección, os recomendamos que visualicéis primero las lecciones 16 y 26, porque esta técnica se construye con el apoyo de la técnica X-Win y la técnica del pez espada. En la plantilla se representa la técnica X-Win, en su variante de las columnas. Está formada por una cuadrícula de cuatro candidatos tipo C. En esta otra plantilla se representa la técnica del pez espada, en su variante de las columnas. Está formada por una cuadrícula de nueve candidatos tipo C. Esta es la plantilla de la técnica de la medusa. Son 16 candidatos tipo C dispuestos en una cuadrícula de 4x4. Fíjate que son cuatro columnas donde sus candidatos tipo C se disponen en cuatro filas. Las celdas azules indican dónde puede haber un candidato tipo C, pero no es obligatorio que todas las celdas azules tengan un candidato tipo C. Las celdas rojas en las que se representa un arcerisco son aquellas en las que no puede existir ningún candidato tipo C. Y las celdas amarillas donde se representan unas Cs minúsculas significan que en caso de existir algún candidato tipo C, éste se puede eliminar. La plantilla indicada ahora es la de una medusa en su variante de las filas y los colores y símbolos significan exactamente lo mismo. En este Sudoku aplicaremos la técnica de la medusa y explicaremos cómo funciona y qué candidatos se pueden eliminar y por qué se puede hacer. Para entender mejor la explicación, vamos a colorear en verde todas aquellas celdas que tengan un candidato número 2. Presta atención a las filas primera, cuarta, séptima y novena. Fíjate en las celdas de estas filas y donde exista un candidato número 2 las marcaremos con un aro. Son 16 celdas dispuestas en una cuadrícula de 4x4. Creo que podremos aplicar la técnica de la medusa. Coloreamos en azul estas celdas. Coloreamos en rojo las celdas que no pueden tener un candidato número 2. Ahora coloreamos en amarillo las celdas en las que podemos eliminar los candidatos número 2 si existen. Fíjate bien, hemos encontrado una medusa en su variante de las filas, porque coincide con la plantilla que hemos visto en el apartado anterior. Si es cierta esta técnica, podremos eliminar los candidatos número 2 de las celdas amarillas. En la primera fila del sudoku, el número 2 solamente se puede emplazar en 4 celdas, eso es, en las 4 celdas azules. Por tanto, vamos a estudiar esas 4 opciones colocando en cada una de ellas un número 2. En la primera opción hemos colocado un número 2. Y en consecuencia se pueden eliminar algunos candidatos número 2 de las celdas amarillas y azules. Los candidatos señalados con un aro pueden eliminarse. Observa las celdas azules que marcamos con un aro. Estas conservan todavía sus candidatos número 2. Son 9 celdas que forman una cuadrícula de 3x3. Si recuerdas, la lección 26, estamos ante un pez a espada en su variante de filas. Esto nos permite eliminar los candidatos número 2 de las columnas amarillas. Tercera, séptima y novena. Como puedes ver, hemos eliminado los candidatos número 2 de las celdas amarillas en esta primera opción. En la segunda opción también hemos colocado otro número 2 y por tanto podemos eliminar algunos candidatos número 2 de las celdas amarillas y azules. En este punto nos volvemos a encontrar con otro pez a espada en las celdas marcadas. Esta técnica nos permite eliminar los candidatos número 2 de las columnas primera, séptima y novena. También puedes apreciar que en esta segunda opción hemos eliminado todos los candidatos número 2 que estaban ubicados en las celdas coloreadas en amarillo. En la tercera opción también hemos colocado otro número 2 y por tanto podemos eliminar algunos candidatos número 2 de las celdas amarillas y azules. Al igual que en las opciones anteriores, nos aparece otro pez a espada que nos permite eliminar los candidatos número 2 de las celdas amarillas ubicadas en las columnas primera, tercera y novena. También en esta opción hemos eliminado los candidatos número 2 de las celdas amarillas. Bien, ya estamos en la cuarta opción, por fin la última. Espero que no se te haya hecho muy largo, si no te has dormido eres todo un campeón. Sigamos. El número 2 colocado elimina también varios candidatos en las celdas amarillas y azules. Igualmente, aparece otro pez a espada en las celdas azules que aún conservan sus candidatos número 2. Con ello eliminamos los candidatos número 2 de las columnas coloreadas en amarillo, primera, tercera y séptima. También en esta cuarta opción se han eliminado todos los candidatos número 2 que estaban ubicados en las celdas amarillas. Hemos estudiado las cuatro opciones posibles y en todas ellas hemos podido eliminar el candidato número 2 de las celdas amarillas, con lo cual queda probado que la técnica de la medusa es correcta. Tras lo visto anteriormente, queda claro que podemos eliminar los candidatos número 2 de las celdas amarillas. Este sudoku me lo ha enviado un amigo y me asegura que existe una medusa en su variante de las filas. Vamos a comprobarlo. Vamos a trabajar sobre los candidatos número 8 y coloreamos en verde las celdas que los tengan, para entender mejor la explicación. Presta atención a las filas tercera, sexta, séptima y novena. Fíjate en esas filas, los candidatos número 8 se ubican en las columnas primera, cuarta, sexta y novena. Las celdas que están implicadas son 16 y forman una cuadrícula de 4x4. Las vamos a colorear de azul. El resto de celdas de estas filas las pintamos en rojo y efectivamente no hay ningún candidato número 8. Ahora pintamos de color amarillo las celdas donde podemos eliminar los candidatos número 8. Los candidatos número 8 de las celdas amarillas los vamos a eliminar. Los candidatos número 8 de las celdas amarillas los vamos a eliminar. Los candidatos número 8 de las celdas amarillas los vamos a eliminar. Los candidatos númeroанные los vamos a eliminar. Los candidatos número 7 de las celdas amarillas los vamos a eliminar. Los candidatos número 9 de las celdas amarillas los vamos a eliminar. Los candidatos cercanos del bury supplies noviembre de sus amomina. Los candidatos también les vamos a eliminar. En September de callos dos participantes moradores. Los candidatos, para que nos invitamos a colocar lasiversas y un stocks. en este sudoku trabajaremos sobre el candidato número 2 y para entender mejor la explicación colorearemos en verde las casillas que contengan un candidato número 2 en este sudoku existe una medusa en su variante de las columnas fíjate en las columnas tercera, cuarta, sexta y séptima todos los candidatos número 2 en estas cuatro columnas se encuentran en las filas segunda, tercera, séptima y octava las celdas que son intersección de las columnas con estas filas son las 16 celdas que forman la cuadrícula de 4x4 necesaria para la técnica de la medusa y que normalmente coloreamos en azul ahora pintamos en color rojo el resto de celdas de estas columnas que no pueden tener un candidato número 2 y para completar los colores de la plantilla que vimos al principio de este vídeo pintamos en amarillo las celdas que pueden eliminarse los candidatos número 2 en este punto ya conocemos los candidatos número 2 que podemos eliminar y 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 En este sudoku trabajaremos sobre el candidato número 4 y como ya es costumbre pondremos en color verde las casillas que contongan un candidato número 4 En este sudoku existe una medusa en su variante de las columnas Fíjate en las columnas primera, cuarta, sexta y novena Todos los candidatos número 4 en estas cuatro columnas se encuentran en las filas primera, segunda, quinta y novena Las celdas que son intersección de las columnas con estas filas son las 16 celdas que forman la cuadrícula de 4x4 necesaria para la técnica de la medusa y que normalmente coloreamos en azul Ahora pintamos en color rojo el resto de celdas de estas columnas que no pueden tener un candidato número 4 Y para completar los colores de la plantilla que vimos al principio de este vídeo pintamos en amarillo las celdas que pueden eliminarse los candidatos número 4 y y un y un Si el vídeo te gustó Pulsa Me Gusta